¿Qué onda, banda? Espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión Un nuevo video por aquí, por el canal de Free Fire, obviamente, eh Primero que nada, lo típico, deja tu buen like, tu suscripción El día de hoy vas a ver cómo ayudamos a un rango maestro a llegar, pues, a 7000 puntos en Free Fire La verdad, no cualquiera logra eso, y Mariano y yo lo ayudamos Mariano, tú y yo fuimos parte de esa travesía, ¿sí o no? ¡No! Muchachos, de verdad, vamos a ver una partida súper épica Yo últimamente estoy manco, pero en esta partida creo que pasé de crack ¡De crack! Así que nada, bro, deja tu like, bro Si me sale el truco en la patineta, deja el like, eh Lo importante fue que me salió, así que tienes que dejar tu like por la patineta y porque te lo pide el carpincho Sin más que decir, play a la acción, disfruta de este épico video y yo me retiro ¡Adiós! Cae gente, eh Cae gente, maestrullo Tranquilo ¿Cayeron aquí? No lo vi Cayeron aquí afuera, cayeron aquí afuera ¡Bestia! Y si escuchas cae al ladito de esa arma Perfecto, Nato Estoy yendo contigo, estoy yendo contigo ¿Dónde están? Aquí están, aquí están a la derecha Bueno, está un tiro ese Cuidado, eh Ok, si lo acorralamos lo hacemos, eh Buenísimo, Nato, buenísimo, Nato Vamos a regresarnos a... A lootear, vamos a lootear Sí, sí, sí Yes, sir Bueno, esto se tocan aquí, pero si querés venía a buscarlo Ay, sí, es verdad, ya voy para allá Lo voy a buscarlo una vez Lo looteas y luego lo buscas, bro No, lo voy a buscar una vez porque además se me olvida y no... Bueno, 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 bueno Tengo, tengo, tengo loot, tengo loot para arriesgarme e ir, bro Bro, literalmente ese que bajé le metí un tiro de 28 Está bien, está bien Yo lo había quitado más o menos A ver... Tenía cositas, Shosh Tenía cositas, bro Tenía cositas para sentirme bien, bro Tenía cositas para sentirme seguro a la vida Porque después nos invaden, eh No, bro, esto es lo que no nos van a invadir jamás y nunca Me voy a permitir que entreguen a nuestro rancho Uppia Te decía Uppia, bro Y dije Uppia Hay gente aquí a la derecha Buenísima ¿Dónde están? En 150 Y le pusieron pared O sea, como que lo iban a buscar para matarlo Ok Ahí está el tipo que lo quiere matar Le rompí la cabeza Otra vez le rompí la cabeza Pero creo que no contó el segundo tiro, eh No, no lo veo, bro Así que me voy a acercar un poquito En la pared de otro color La que está ahí La amarilla La amarilla la que está más cerca La amarilla más cercana Uy, ese era otro arriba Lo bajé, lo bajé, lo bajé del otro No, ese debe ser el compañero Sí, sí, sí Ahí va, ahí va a revivir Lo va a revivir Lo puse ese reciente Cúbreme desde lejos, Jonathan Muerto, loco Perfecto, loco ¡Vamos! Vamos a lootearlo, chavalín ¿A qué tenías tú, compay? A ti te lo viste No me hizo nada Voy a comprarme Una pared en la tienda, bro Dale, dale Tiene una militar 4, bro, eh Si me voy a comprar una también Me copa ¿Tengo gente aquí conmigo? Voy Es un cúthulhu Va a salir por ahí por la derecha Buenísima ¿Estás un compadre, ¿lo estás reiviendo? ¿Lo estás reiviendo? Me bajó el ABS Me cago en todo Si quieres me muere y me revive No, no, no No tengo monedas yo para revivirte ¿Estás ahí en la pared, no? Sí, sí, sí Están rusheando, bro ¿Cuánto? Cuídate, cuídate ¿Estás un caballito de aquí? ¿Dónde estás? Mira Yo tenía moneda Caigo ahí mismo contigo, loco Dale, pero déjame ver si tumba al cúthulhu o algo Ahí, te aviso dónde está el cúthulhu Creo que el cúthulhu está Están muteando Más o menos lejos, eh ¿Cómo no lo maté? ¿Cómo no le marcó punto rojo en la cabeza ahí? ¿Porque la habías pegado en la cabeza? Están en la casa, que tú tumbaste al tipo que dijiste que no tenía nada de loot. Ok. Cuidado, Nato. Nato. ¿Están abajo o están arriba? Están en la planta 2. También tenemos gente para aquí atrás, tenemos que ir más a zona ya. Sí, bro. Estamos out, eh. Yo no tengo pared. ¿Tienes una que me dé? ¿Se ven conmigo? Voy. Ah, no. Tengo una pared, loco, yo. Uy. Nato. ¿Qué? ¿Se maté? Buena, 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 buena. Yo voy a avanzar, loco, eh. Ven cuando puedas. Sí, sí, sí. Voy, voy, voy contigo, voy contigo. Yo no creo que llegue, eh. Yo te voy a ayudar el de la vez y se lo va a matar. Venga, venga, loco. Literalmente estoy en un cúthuludonato. Bro, sobreviví gracias a un cúthuludonato. Además lo pensé. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Has le tocado un tiro? Bueno. Imparable. ¿Acaso sos perro? ¡Ah! Seguimos avanzando. Sí, ahora. ¿Un cúthul, bro, o un tuc-tuc? Un tuc-tuc, bro. Ok, ok, ok. Necesitamos paredes, bro. Necesitamos en olla, bro. Pero... Yo realmente estoy en olla en paredes y... Y en... Por ahí, por ahí. No. Ya lo compré. Ahí hay una pistola de paredes, bro. Yo que tú me la llevo, eh. Se supone que le voy a dar al botón, pero... Puede ser funcional. Y tenemos que irnos hasta allá. Bestias. Vamos a matar un dúo ahora que tenga paredes. Sí, lo que está complicado. ¿Tú compraste la tienda o no? Eh... No, no, no. ¿No compraste? Dame, dame, dame. Toma, toma. No soltó, ¿eh? Luego, no. Espera. Eh... Toma, toma. Tengo dos aquí. Tengo 700 monedas más. Vamos, vamos. Vamos a cruzar. Ya fue. Ah, vas a comprar. Mira, mira, mira. Esto es que no creo que tenga paredes, la verdad, eh. No, si se regaló así, no creo. Mira, dato aquí. ¿Dónde? Ahí está su compa. Esto es lo mejor si traen, eh. Vamos allá. Cuidado, Blanc. Nos vamos muy rápido. Sí, sí, de una, de una. Avísame si se tiene, loco. Sí. Ok, déjame ver si se tiene también. Tenía. Perfecto. ¿Cuántas tenía? Muchas. Eh... Sí, sí, sí. Tengo, 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 tengo bastante. Tengo... Tengo suficiente. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vámonos! Tengo nuevito. Tengo 11, loco. Dale, dale. Perfecto, perfecto. Ven por la derecha. Ven por la derecha. Les quiero ver si vienen por aquí por la represa, bro, por abajo. No, y si vienen, vamos a tratar de evitarlo. Vamos a llegar a la zona primero. Dale. Porque aquí pueden estar esperándonos en las casas estas feas. Mira, allá arriba, al frente hay gente. Al frente, dentro de eso. Si me está ahí, está uno corriendo. Ok, no hay para, no hay para. No, no hay para, no hay para. No, no hay para, no hay para. No, no hay para, no hay para. No hay para, no hay para. No hay para. Va a amortiguar ahora. ¡Uy! Amortiguo es el zarzo. Un M14 ya. Ahí están, ahí están. Ajá. Ahí están, ahí están, ahí están. Uy, es que tengo una fama. Es que el di gente ya. Voy para allá contigo. Yo te lo quería ruchar para lanzar unas granadas, pero... Sería que no. Mira, mira, ahí está, ahí está. ¿Te bajas? Le pegué en la cabeza. Y otro está en la pared, ¿no? Sí. No sé cómo está aguantando. Rompo esa pared, a ver si puedo. Buenísima ya. Ok, remate y trata de subir para acá, porque aquí tenemos otro dúo. Voy para allá. Cuidado. Cuidado. Porque no quiero usar las famas ya, bro. Dale, 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 dale. Tranca, bro, tranca. Es aceptable, manín. Oh, esta M14. Por aquí tenemos... ¿Tenemos uno aquí? Sí, sí, sí. Buenísima ya. La arma de larga tenía esta chama. Perfecto. Vamos a subir, bien, bien. Aquí tenemos que matar a un dúo. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Cuidado. Hay un loco ahí, ¿lo ves? Lo vi. Cuidado aquí, porque aquí arriba puede haber uno. Buenísima ya. Es tuyo, manín. Es tuyo, manín. Es tuyo, manín. Es tuyo, manín. No. Es tuyo, manín. Me da gusto en la cabeza, bro. Quítate eso. ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Woo! Dime que me dan más de 30. Vamos, vamos. Dime que me dan más de 30, chaval. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto? 54. ¡Woo! 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 ¡Subí! ¡Subí! ¡Vamos! ¡7.014 puntos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Buena, loco! ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval!